Las jornadas se desarrollan en ocho días y van a pasar por la Universidad de Almería por más de 4.800 estudiantes a razón de unos 600 y algo diarios. Son más de 70 centros de toda la provincia y todos los centros que tienen en segundo de bachillerato y ciclo formativo de grado superior, pasan por la universidad para conocer un poco el desarrollo de la prueba, de la PEBAO y los procesos de prescripción así como la oferta educativa que tiene la Universidad de Almería. Las pruebas, lo que es la fase ordinaria, se hacen el 13, 14 y 15 de junio, siempre en martes, miércoles y jueves y la extraordinaria el 11, 12 y 13 de julio. Nosotros lo que pretendemos desde la Universidad de Almería y desde el vicerrectorado de estudiantes es acercarles a esos estudios universitarios y tener siempre una máxima que es ayudarles en todo este proceso, primero en el desarrollo de la prueba para hacerlo de la manera más correcta posible. Los procesos de prescripción que son importantes para que, digamos, elijan los estudios universitarios que ellos desean realizar y dónde desean realizarlos. No olvidemos que de alguna forma esos estudios lo que va a marcar luego después toda su vida profesional y, por tanto, es importante que esa elección sea lo mejor posible. En ese sentido, la sección de acceso y el vicerrectorado lo que trata es de estar siempre con ellos y, cómo no, mostrar la oferta educativa que la Universidad de Almería tiene. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!